En septiembre, mes de la primavera, mes de Cochabamba, mes del municipio de Tolata y mes de la unidad educativa Complejo Carcaje. Festejando el séptimo aniversario, invitan a sus actos programados. Miércoles 28 de septiembre, ahora seis y media de la tarde, velada y desfile de teas. Además de demostración de danzas, posterior se viene Noche de Belleza, la gran elección de la Miss Primavera del nivel primario y mayores. A realizarse en ambientes de la unidad educativa Complejo Carcaje. Jueves 29 de septiembre, a horas nueve y media de la mañana, misa de Terium. Con la presencia de autoridades municipales y educativas. Horas 10 con 30 minutos, demostración de danzas en homenaje a la unidad educativa Complejo Carcaje. Es una invitación del personal de la unidad educativa y la junta de padres de familia. Es una invitación del personal de la unidad educativa Complejo Caroma!? Música